Buenas noches queridos compañeros. En este vídeo se mostrará cómo fue la configuración de un servidor de correo SMTP con el servicio POSFIX. Presentado por Roymer Camacho, Nadine Castillo y Angélica Linares. Lo primero que debemos hacer es ir a la terminal de Linux. Una vez estemos en la terminal, escribimos el comando en pantalla y nos pide la contraseña de administrador. La digitamos y ya estamos como usuario root. Esto es para que podamos tener permisos de carpetas. Antes de esto se instaló el servidor Apache. Porque vamos a usar un cliente que trabaja sobre este servidor. Para instalar Apache escribimos en la consola apt-get-install-apache2. Y para comprobar que se instaló correctamente abrimos el navegador y en la barra de direcciones escribimos localhost. Nos debe salir el mensaje que se muestra en la pantalla. Luego instalamos el servicio POSFIX. Para esto escribimos en la consola apt-get-install-POSFIX. Nos saldrá este menú. Damos en aceptar. Aquí escogemos sitios de internet. Pues este es el sitio que vamos a utilizar para diferentes servidores y para diferentes usuarios. Aquí vamos a poner el nombre del sistema de correo. El nombre que se coloca acá es el que va después del arroba. En este caso lo llamaremos como aparece en pantalla. Damos en aceptar para que se termine de instalar. Luego, vamos a reconfigurar el POSFIX. Para esto, escribimos, dpkg-reconfigure-POSFIX. Nos salen tres pasos igual que lo anterior. Este, es el correo del administrador. Podemos colocar nuestro correo propio y damos en aceptar. Acá tenemos una configuración para los destinos o dominios que va a tener nuestro correo. El primero, es el dominio que le colocamos. El segundo, es el nombre de la máquina en la cual se está trabajando. El tercero, es el nombre de los localhost. Y el cuarto, es el nombre del servidor que se va a utilizar. Este es un proceso de forzar las actualizaciones síncronas. Damos en sí. Acá vamos a poner algunas máquinas. Que serán las máquinas locales y con las cuales se reenviará los correos. Este es el límite de correo. Pues es el tamaño máximo de un correo que se puede recibir. El cero significa que dejaremos un tamaño ilimitado. Estos son extensiones locales. No vamos a usar ninguna. Así que dejamos el signo suma, y le damos en aceptar. Estos son los protocolos de internet que van a estar activos en cualquiera de las transmisiones. Le damos en todos. Con esto podemos ver que nuestro POSFIX se está configurando. Bueno, ya después de todo esto, vamos a ir a la ruta en donde se encuentran los archivos de este servidor. Escribimos cd, slash, etc, slash, POSFIX. Luego le damos ls para ver los archivos que contiene la carpeta. Dynamic, es el que sirve para la configuración de los mapas dinámicos de los usuarios. El main.cf, es el archivo de configuración del POSFIX. Más adelante vamos a tratar este archivo. Master.cf, es el que especifica la forma en el que el POSFIX interactúa con los procesos para lograr la entrega de correos. POSFIX Files, contiene la lista de archivos instalados por POSFIX. POSFIX Script, son comandos de POSFIX. POSFIX Install, son los parámetros de instalación del POSFIX. Y esa carpeta que vemos allí, ssl, es donde se guardan las autenticaciones para el soporte del sistema seguro. Luego, editamos el archivo main.cf. Antes de editarlo, debemos realizar una copia de seguridad. Esto es por si cometemos un error, podamos restaurar el archivo. Escribimos el comando ls para verificar que la copia se ha realizado. Ahora sí, procedemos a editar el archivo. Luego, escribimos nano, main.cf. Acá tenemos las principales variables de configuración del POSFIX. ¿Cuáles son esas variables? Tenemos, myOrigin, que es donde se especifican los nombres que van a usar nuestros correos. También hay varias variables de dominios. ¿De cuántos se deben demorar si los correos no se pueden enviar? Si hay un directorio para información de nuestro servidor. ¿Cuáles son las certificaciones que se usan? Y etc. Acá vamos a tratar las variables más importantes. En donde dice myhostname, escribimos localhost. Debajo están los mapeos de los alias del correo y de los alias de la base de datos. Estas son direcciones lógicas, por lo tanto, se encontrarán solo en algún archivo y desde allí van a tomar todos los alias y harán la configuración de los mismos. La línea myOrigin, especifica el nombre del dominio con que salen los correos, este viene por defecto en Linux. Las cinco líneas que siguen, ya se han configurado en los primeros pasos. En estas dos últimas líneas, hay que aclarar, que si no aparece hay que agregarlas. La que dice, inet, interface, son las interfaces de red que escucharán las peticiones. Escribimos, all. La que dice, inet, protocols, va a ser el protocolo por el cual, POSFIS trabajará y aceptará las peticiones de conexiones. Luego de esto, agregamos tres líneas más. Default transport, es el método que se usará para el envío del correo. Y la última línea, nos indica el tiempo de vida de cada mensaje. Luego de eso, guardamos el archivo y reiniciamos nuestro servidor de correo POSFIX. Para eso escribimos el comando, slash, etc, slash, init punto de, slash, POSFIX y luego, restar. Luego vamos a editar los alias del sistema para que el correo administrador sea nuestro. Para esto, escribimos, nano, slash, etc, slash, aliases. Aquí escribimos, root, dos puntos, administrador. Luego guardamos el archivo y salimos. Ahora vamos a configurar las cuentas de correos. Para crear un usuario de cuenta de correo electrónico, escribimos el comando, user, add, menos m, menos s, slash, sbin, slash, nologin. Esto lo hacemos para crear un usuario dentro del sistema, pero que sea un usuario de correo y no un usuario de nuestro servidor. Y luego escribimos el nombre del usuario, en este caso colocaré, sistemas 1. Ahora, vamos a añadirle una contraseña al usuario creado. Esto lo hacemos con, pass, w, d, y el nombre del usuario, que es sistemas 1. Digitamos la contraseña. El comando menos m, crea el directorio de trabajo, si el usuario no existe, y el menos s, es el shell por defecto. Entonces le decimos con esto que no permita la conexión de shell por defecto de nuestro sistema, por cuestiones de seguridad. Ya con esto tenemos configurado nuestro servidor SMTP. Ahora nos hace falta configurar el servicio que trae los protocolos el cual nos permite acceder a nuestro correo. Estos son los protocolos, dovekot, imap, y pop. Para hacer la instalación de estos protocolos, digitamos el comando, apt, get, install, dovekot, guion, y, map, d, dovekot, guion, pop, 3, d. Una vez finalizado la instalación, ahora procedemos a editar el archivo de configuración de dovekot. Para esto usamos, nano, slash, etc, slash, dovekot, slash, dovekot.conf. Acá están todas las variables que se podrán encontrar en nuestro archivo. En este archivo solo vamos a buscar la etiqueta que se llama protocols. Una aclaración. Si ya existe la etiqueta, simplemente la buscamos. Si no, hay que agregarla. En mi caso, la voy a agregar. Allí colocamos, imap, e, imaps. Guardamos y salimos del archivo. Ahora, tenemos que reiniciar dovekot. Para esto escribimos el comando, slash, etc, slash, init, punto, d, slash, dovekot, restart. Después de esto, vamos a trabajar con la herramienta cliente. Esta herramienta se llama Squirmail. La instalamos con el siguiente comando. apte, get, install, Squirmail. Esa herramienta es un cliente, precisamente configurado para servidores con Postfix. Que permite hacer las transacciones básicas sobre correo en una interfaz muy básica pero que se puede configurar. Una configuración que podemos nosotros mismos adaptar. Luego vamos a crear una carpeta en el servidor Apache. Para esto escribimos el comando, slash, var, slash, triple W, slash, sistemas. Aquí, se va a alojar nuestro servidor. Listo, ya hemos creado nuestra carpeta. Luego le damos todos los permisos para que en nuestro programa cree todo el entorno gráfico de nuestro cliente en esta carpeta. Ahora vamos a crear un enlace al sitio donde está alojado el correo. Esto se hace de la siguiente manera. Ahora procedemos a configurar Squirmail. El Squirmail viene con una función que se llama, Squirmail Configure. Aquí, podemos ver que nuestra configuración, tiene varias opciones. Opciones de preferencias, opciones de servidor, opciones de carpetas, opciones generales, opciones de tema, dónde están nuestros contactos, cuál es el mensaje del día que puede enviar el servidor, plugin para nuestro Squirmail, bases de datos y lenguajes. Un ejemplo, entremos en la opción 2. Aquí, tenemos nuestros dominios, cuáles son los protocolos que estamos usando. En este archivo pues podemos editar los temas y demás cosas. Como esto ya viene configurado, pues usaremos el que viene por defecto. Una vez teniendo toda la configuración anterior, vamos al navegador. Allí escribimos, localhost, slash, y la carpeta que configuramos, sistemas. Aquí, ya podemos ver nuestro Squirmail configurado, y la carpeta donde está. Al abrirlo, vemos que hay una interfaz muy básica. Ahora, accedemos con el usuario, sistemas 1 y la contraseña que se le dio. Ingresamos y nos sale este error. Investigando un poco a qué se debe este error, encontré varias soluciones. Una de ellas es enviar un correo electrónico por consola. Para esto, estando en la terminal, escribimos el comando, mail sistemas 1. Nos dice que no está instalado, que lo instalemos de la siguiente manera. Procedemos a instalarlo. Una vez finalizado la instalación, ahora sí procedemos a enviar el mensaje. Escribimos, mail, y el usuario a quien le enviaremos el mensaje, en este caso es, sistemas 1. El mensaje tiene la siguiente estructura. Después del subjet, para salir de él, pulsamos las teclas, control más la letra D. Luego de esto, el mensaje ha sido enviado. Luego, volvemos al navegador, iniciamos sesión, pero aún no sigue apareciendo el mismo error. Aquí viene la segunda parte de la solución. Vamos a agregar unas líneas al archivo de configuración de DoveCot. En donde dice Protocols, allí añadimos dos protocolos más. Que son, POP3, y POP3S. Y debajo de eso, añadimos la siguiente línea. Guardamos y salimos. Reiniciamos DoveCot, y ahora sí, vamos al navegador, iniciamos sesión y listo. Nos aparece la interfaz. Vemos que como mensaje recibido tenemos el que enviamos por consola. Lo abrimos y efectivamente, es el mensaje enviado por consola. Ahora, crearemos otro usuario para poder enviar mensajes. Entonces creamos el usuario con los mismos parámetros que el anterior. Ya con esto, tenemos otro usuario de correo. Vamos al navegador, salimos e iniciamos sesión con el nuevo usuario. Nos sale este mensaje, porque no hemos recibido ningún mensaje todavía. Ahora, enviaremos un mensaje a Sistemas1. Luego cerramos e iniciamos sesión con Sistemas1. Y podemos comprobar que el mensaje que enviamos ya lo ha recibido este usuario. Bueno compañeros, aquí finaliza nuestra presentación. Gracias por su tiempo. Se despide Roymer Camacho, Nadine Castillo y Angélica Linares. Gracias.